Hola amigos. Disculpenme si me ausente por un largo tiempo, pero es que he tenido problemas, bueno vayamos al grano. Ya saben que se viene una película de Dragon Ball Z, y si no sabes, pues aquí se los digo. Será la decimoquinta película de Dragon Ball Z está programada para estrenarse en los cines japoneses durante la Golden Week de Japón, que toma lugar a mediados de abril y mayo del 2015. Esperemos que esta esté mejor que la anterior. Y para los fans de Digimon llega una nueva serie. Si una nueva serie señores de Digimon's Aventure, y no esa huevadas que salió después de Digimon 2. Esto llega con motivo de la celebración del 15 aniversario de la famosa franquicia Digimon, se ha confirmado una nueva temporada. ¿Recuerdas a los primeros niños elegidos? Pues ellos volverán en una nueva temporada. La historia se situará 3 años después de los eventos que tuvieron lugar en Digimon 02, por lo que veremos a Tai y compañía con 17 años. La temporada, que estaría animada por la compañía Toei, se podría ver en la primavera de 2015. Ahora, la aventura evoluciona de nuevo es el eslogan elegido para la próxima historia de Tai, Arumon y sus amigos. El cast de la primera temporada de Digimon Adventure ha estado presente en dicho acontecimiento, e incluido Kojiwada interpretó el tema principal de la serie, Butterfree. También llega una película de Naruto Shippuden para este 2015, con el número 35 del año de la revista Weekly Shonen Hun de Shueisa, ha anunciado la fecha de estreno y título de la próxima película de Naruto. The Last, Naruto The Movie, se estrenará en cines japoneses el 6 de diciembre, siendo la primera película de la franquicia en 2 años y parte del evento Naruto Shinji Hida y Kaimaku Project, que marca el 15º aniversario del manga original. Masashi Kishimoto está acreditado como autor de la historia original, diseños de personajes y supervisor jefe de la historia del filme. Está dibujando los diseños para el que será el personaje central de la película. En la revista indican que Naruto está más tonificado, que tiene el pelo corto y que tiene la expresión de un adulto. ¿Para los fans de Naruto que creen será este el fin? ¿O un nuevo comienzo? En todo caso yo creo que hay muchos cabos sueltos y Orochimaru aún está vivo bueno en si nada se sabe, pero me gustaría saber sus opiniones sobre esto. Bueno eso es todo en este vídeo ya sé que lo que quieren es sobre los caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario que les prometí pero de eso hablaré de manera como critica en el siguiente vídeo que ya estoy en ello. Dejen sus comentarios para así saber qué es lo que opinan.